Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos hoy miércoles 2 de septiembre del año 2015 a una edición más de nuestro programa médico de cabecera. Mañana fresca, mañana nublada, hay que protegernos de estos cambios tan importantes en el clima. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. En México, 3 de cada 10 niños aproximadamente sufren o padecen de lo que es talla baja. Muchas veces como padres de familia, pues preocupados por el hecho de ver que nuestros hijos o son el más chaparrito del salón, empezamos a compararlos con la talla, con la estatura de sus compañeritos, de los hermanos y vemos que nuestro hijo, pues bueno, es el más bajito a veces del salón de clases. Un tema muchas veces pasado por alto, pero que no es un juego, es un tema muy importante, es un tema que hay que abordarlo como tal, ya que talla baja puede ser algo o normal o, por el otro lado, patológico. Por eso vamos a abordar este tema en nuestra edición del día de hoy, la importancia de saber al respecto sobre la talla baja y sobre todo en la población pediátrica. Vamos a la consulta del día. Para hablar de este tema, talla baja, nos acompaña la doctora Erika Valencia Ramírez, médico especialista, pediatría y endocrinóloga, a quien quiero darle la más de las cordiales bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted doctora, un poquito ahí enfermita, pero no fue un pedimento para que pueda estar con nosotros. Así es. Lo agradezco. Bueno, un tema, es importante, un tema frecuente, platicábamos de qué tan frecuente puede ser esto de la talla baja en México y sobre todo en Oaxaca. Sabemos muchas veces las condiciones, sobre todo en nutrición, que viven las familias de nuestro estado y que eso sí puede ser una condicionante muy importante por el hecho de que el niño no empiece a llevar un ritmo de crecimiento como debiera ser. No sé si las cifras de tres de cada diez me quedé corto tal vez, o es algo muy exagerado, pero es una realidad, es un problema de salud. El hecho de ver a niñitos con talla baja, pues como padres de familia nos preocupamos por hacer muchas veces esa comparación, ver que es el más bajito del salón, es el más bajito de sus hermanos, etc. Entonces es algo, es algo que no podemos pasar por alto, no es un juego. La talla baja puede ser sinónimo de enfermedad. Por eso la importancia de abordarlo, doctora. Así es, desafortunadamente a la talla baja le damos a veces poca importancia. Primero porque al menos en Oaxaca estamos catalogados como ser de talla pequeña, ¿no? Y los papás, hasta los mismos doctores, realmente los pacientes que llegan al consultorio llegan ante la duda que realmente si la talla tiene que ver con la cuestión genética o porque somos oaxaqueños, realmente su niño está teniendo un retraso en su crecimiento. Y los papás cuando llegan a la consulta es porque ya estuvieron midiendo a su hijo, ¿no? A pesar de que ya visitaron diferentes pediatras o médicos generales y les hacen la observación los papás al médico de que su niño no crece y el comentario muy habitual es que somos pequeños, los papás son chiquitos, son chaparritos, pues no pretendamos tener hijos altos. Al papá cuando le inquieta, cuando ve que ya lleva varias mediciones en diferentes meses y el niño sigue en la misma rayita de la pared, vemos que no avanza, es cuando el papá busca ya la atención y dice, sí, soy chaparrito, mi esposa es chaparrita, pero el niño no crece, ¿no? O está avanzando de año y el niño sigue en la fila de adelante, no nota al papá o la mamá que hay un cambio en la talla. Y realmente, pues muchas veces, aunque estamos asociados a ser oaxaqueños con talla baja, realmente muchas de las enfermedades o muchas, sí, muchas de las enfermedades llegan a repercutir en la talla y es cuando detectamos esas enfermedades que tienen un tratamiento y que podemos mejorar ese pronóstico de talla. Fíjense que, bueno, recauce el programa con una pregunta muy importante, ¿talla baja normal o patológico? ¿No? Porque, digo, puede ser normal por las cuestiones que platicó, pero aquí lo importante es detectar en un momento dado si no es talla baja patológica. Vamos a ver a lo largo del programa las causas, cuáles pueden ser ciertas enfermedades que condicionan una talla baja, pero esto es un estudio muy exhaustivo, es un estudio desde ver la historia clínica, ver los antecedentes previos al embarazo, ver cómo fue la evolución del embarazo, los primeros días, los primeros días de evolución del recién nacido, hábitos alimenticios, el estado nutricional de la mamá, el estado nutricional del padre, digo, hay muchos factores que juegan un rol muy importante, entonces es un estudio muy completo, es un estudio sumamente completo desde los antecedentes, esa relación con los padres, entonces yo creo que por eso es la pregunta, ¿talla baja normal o patológica? Patológica, así es, sí es bien importante, cuando llega el paciente al consultor, independientemente con el médico que esté, yo siempre cuando tengo la oportunidad de dar una plática a médicos en general, siempre les digo, o sea, la primera consulta, aunque vaya por una gripa, es bien importante detectar a nuestro paciente, cómo está, dónde va creciendo y cómo va su peso, y cuando detectamos algo anormal, obviamente la mejor herramienta que tiene el médico, independientemente de todos los laboratorios que pudiéramos tener a nuestro alcance, la mejor herramienta es la historia clínica, bien importante los antecedentes perinatales, eso marca fundamentalmente el peso del bebé, y no solo el peso, muchas de las enfermedades metabólicas se marcan desde inútero, un adulto va a depender mucho de cómo estuvo el estado nutricional inútero, y no se diga el crecimiento, vamos a ver más adelante, vamos a platicar un poquito más, cómo esa parte del peso cuando el niño nace va a repercutir en un futuro, si ese niño nació con peso muy bajito y a los 2, 3 años no alcanzó su talla, ese niño difícilmente va a alcanzar una talla, y no tiene nada que ver con la genética, no tiene nada que ver con que el papá y la mamá sean bajitas, definitivamente hay muchos factores que van a intervenir en el desarrollo de un paciente, lo que es la genética sí, la cuestión nutricional va a ser muy muy importante, como bien lo decía, en nuestra población tenemos dos grandes centros, en el centro de la ciudad estamos sufriendo altamente obesidad, pero en nuestra periferia tenemos muchos pacientes desnutridos, y la mayoría se empieza a repercutir en la talla, sin embargo, aún cuando los nutrimos estamos notando que la talla no la llegamos a recuperar al 100%, por eso es bien importante que antes de que nuestro paciente tenga ya una desnutrición muy importante, lo detectemos a tiempo para que la talla no sea una manera de presentarse una enfermedad. Ahora bien, aquí hay un término, crecimiento, sabemos que nosotros crecemos desde que estamos inútero, esto es un proceso biológico, es un proceso con cambios, es un proceso activo, que no va a detenerse una vez que obviamente nace un ser, sino que es un proceso hasta que se alcanza una madurez esquelética, una maduración sexual, entonces es un periodo muy importante, porque este proceso no es de un año, no es de dos años, sino es un proceso desde inútero hasta que uno alcanza la edad adulta, entonces, ojo, porque bien lo dice, hay que detectarlo, desde cómo va creciendo el bebé inútero hasta su desarrollo ulterior. Así es. Entonces, yo digo, un proceso muy importante, un proceso que hay que estudiarlo, un proceso que hay que analizarlo, y bueno, yo antes de estudiar lo que es medicina, muchas veces escuchabas, no, eso de no miras continuamente a tu hijo porque ya no va a crecer, entonces, incluso hay muchos mitos, hay mucha mala información en este sentido. Claro. Hicieron un término muy característico que, bueno, si ponías la cinta métrica, te decían, ya no sigas midiendo otra vez a tu hijo porque ya no va a crecer, entonces, digo, no, hay que salir de estas dudas. Claro. Y darle a conocer a nuestros televidentes bien, ¿qué es esta situación, esto de la talla baja como tal? Claro, definitivamente el que midamos, el mito de que estemos midiendo constantemente al niño, a veces los papás dicen, es que me obsesiona la talla, no, realmente están notando algo y por eso a ellos les inquieta que ven que a lo mejor es el más pequeñito, dicen, bueno, ¿cómo va creciendo? En la etapa de crecimiento en todas las personas, pues, se da desde inútero, el mayor tiempo de crecimiento que puede tener el ser humano es en la etapa inútero. Una vez que nace tenemos dos picos de crecimiento, los primeros dos años van a ser cruciales, el primer año el bebé llega a crecer 25 centímetros en un año, en el segundo año ya empezamos a notar la reducción y tenemos que crecer alrededor de 12.5 centímetros en el segundo año, después de eso notamos que viene un aplanamiento del crecimiento, no significa que el niño deja de crecer, su velocidad disminuye, notamos que crecen alrededor de cuatro, máximo siete centímetros por toda una etapa de lo que le llamamos nosotros preescolar hasta los siete, ocho años y empezamos a notar un descenso, un aumento, perdón, el siguiente pico de crecimiento que tiene todo ser humano va a ser la etapa de la adolescencia, es cuando nosotros llamamos ese pico puberal, es cuando dicen Dios les tiró, ¿no? Los papás llegan al consultorio, es un paciente que ha ido bajito, bajito y de pronto de la nada el niño ya es el más alto de la escuela, ¿no? Y dices, qué dioso es tirón, doctora, en esta época, cuando ya viene el desarrollo puberal, es nuestro segundo pico de crecimiento. Obviamente, después de eso, seguimos creciendo, los centímetros disminuyen, pero no dejamos de crecer. Aún en la etapa adulta, en la adulta temprana, todavía tenemos a lo mejor .5 centímetros, hasta que ya nuestro cartílago esté totalmente cerrado, estamos hablando ya a los 18 años, 20 años, ya no hay nada por donde... Ay, sí, ya no hay ni por donde ir. No, ya no. Cuando hay enfermedades que nos hacen secretar mucha hormona de crecimiento, que es la que nos estimula el crecimiento, pues todos crecemos hacia adelante, manos grandes, notamos que nuestra barbilla se hace más grande, etcétera, ¿no? Pero ya no hacia arriba, hacia arriba hasta los 18 años en el varón y en la mujer se acorta. Desafortunadamente, entre el varón y la mujer va a haber una diferencia hasta de 13 centímetros de talla entre un hombre y una mujer. Y el tiempo de crecimiento en la mujer se hace antes, termina de crecer alrededor de los 15, 16 años. Sí hay una diferencia de crecimiento, pero todos crecemos, deberíamos de crecer a la misma velocidad. Muy bien, pues con esta información y con estos picos de crecimiento, vamos a un primer corte y continuamos en nuestro programa médico de cabecera hablando del tema talla baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!